Por octavo año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre ellos política industrial. Es momento del crecimiento incluyente. Los organismos asociados que integran al Consejo Coordinador Empresarial detonan el diálogo con respecto a las acciones de colaboración entre el gobierno y el sector privado para fomentar el desarrollo económico con tecnología. Nuestros expertos abordarán este panel para enriquecerte sobre este y otros temas en tendencia. Asiste o conéctate este 5 y 6 de diciembre y sé parte de las